Los hombres tienen más probabilidades de morir de enfermedades relacionadas con el SIDA, ya que son menos propensos que las mujeres a realizarse la prueba del VIH y acceden menos a la terapia antirretroviral. Así lo expresaba un informe de Onucida publicado el viernes en Ottawa en el Día Mundial del SIDA. En todo el mundo, menos de la mitad de los hombres con VIH están en tratamiento en comparación con el 60% de las mujeres. Los hombres también tienen más probabilidades que las mujeres de comenzar el tratamiento tarde, interrumpirlo o no figurar en los registros de personas que siguen un tratamiento. En su reporte, Onucida lamenta además la disminución del uso de condón en Australia, Europa y Estados Unidos. Los homosexuales, por otra parte, tienen 24 veces más probabilidades de contraer VIH que los heterosexuales. Además, en una docena de países, más del 15% de los homosexuales tienen SIDA, entre ellos México y Nigeria. El SIDA o las enfermedades relacionadas causaron la muerte de un millón de personas en todo el mundo en 2016 y cerca de 1,8 millones de personas más se infectaron. Gracias. 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 Gracias.